El día tenía años para allá, apenas, ya igual ya lo enterraron. ¿Y conoció su casa? Nomás le enseñaron, pues lo mandaron por video. ¿Nunca conoció su casa? No, no, ella no regresó. Nomás le mandó dinero. ¿Por juntos le mandaron? 6 años. Ya tiene un año, dice que mandó dinero y ya construyeron su casa. ¿Su papá trabajaba? Trabajaba con su papá. Como no ganaba su papá, nomás mandaba dinero. En el bañil su papá. Compra material, su papá nomás trabaja, trabaja. Teresa Flores nos permite ver la construcción de piso firme, con ventanas, y varias habitaciones que construyó con remesas su hijo, Agustín de la Cruz, y que simplemente no conoció. Murió luego de 11 años como migrante indocumentado en Estados Unidos. Construyó el sueño, pero no lo vio. Cuando estoy solita, que era con mi hijo, a veces me hablaba. Ahora ya nunca voy a ver, nunca voy a escuchar cómo habla. Aún faltaban por terminar esta habitación. Este de piso no termina. Y la cocina. Va a hacer la cocina aquí, va a comprar parrillas para la comida. Mira, mira, mi cocina. Entra, perra. Mi meta. El esfuerzo y arrojo como migrante en Nueva Jersey quedó aquí, en forma de muros, un moño azul, y este retrato como altar. Dice, yo voy a mandar mamá, yo voy a llegar, vamos a estar juntos. Pero no regresó. Pues ahorita estoy enfermo, hago el sombrero, pues ¿qué voy a mantener? Más que nunca las remesas han sido el salvavidas económico para las regiones expulsoras de migrantes. Y por eso la muerte de un familiar en Estados Unidos se resiente aquí con mayor fuerza. No hay una corresponsabilidad a las remesas, ¿no? En el sentido de cómo ayudar a que los migrantes no reciban pues ni siquiera un fondo para que si llegan a morir, estén seguros de que su gobierno, que los reconoce por su contribución al desarrollo del país, ni siquiera haya un vuelo para que pues llegue su cuerpo a la montaña. El traslado de los restos de Agustín para ser velado en su vivienda nueva costó 9 mil dólares. Muerto, pero financió su regreso a casa, junto con el apoyo de familiares migrados, justo como él. Él tiene primos para allá con los que le ayudaron. Se cooperaron para trasladar aquí. Tenía ahorro en el banco. Ahí lo sacaron para su traslado. Es lo que dice mi hermano. Es el otro tema. Si te mueres en Nueva York, adiós para siempre porque solamente llegarán si acaso tus cenizas. A nivel nacional, en 2020, fueron repatriados los restos de más de 7 mil 700 mexicanos, provenientes todos de Estados Unidos. Un aumento en muertes del 70% respecto a 2019. Al dolor de la pérdida, está la incertidumbre económica. Trabajaba, me mandaba dinero, compraba verduras. Ahora ya, ¿con qué voy a comprar? En lo que va del año, las remesas suman una cifra no vista nunca antes en nuestro país. La gente depende mucho de lo que llega del exterior. Remesas se incrementó sobre todo en los municipios más pobres de Metlatono, Cochoapa, para la salida hacia Estados Unidos. Se incrementó sobre todo de jóvenes y de mujeres. Y cada dólar está a la vista. ¿Aquí como cuántas familias viven? Aquí más o menos como 80. Yo veo esta casa, luego esta casa atrás de ti. Ya muy bien construidas, muy terminadas. ¿Eso de qué es? De la migración. Van para allá. Todo con migración. Los que tienen de adobe, pues no viajan. Por ejemplo, en mi casa, pues no. Teresa ahora vivirá de estos sombreros de palma. Mira, aquí nosotros este sombrero. Parada, sentada. Así puede hacer sombrero. Nosotros queremos comer. Dice, hagan sombrero para comprar lo que quieran. Y no es que los lleve a vender, sino que son la forma en la que se realiza el trueque. Cada miércoles, aquí, en Sacaitlahuacan, municipio de la montaña de Guerrero. Y con este cambiamos verduras. Ah, pues sombrero. Cambio, tomate, chile. Por la verdura. Se cambia. Aquí cambiamos los sombreros. ¿Cambian los sombreros? Por la fruta. Ya le dejaron muchos sombreros. Sí, mire, aquí no hay dinero. Cambiamos con sombreros. Aquí también casi ya no hay gente. Ustedes van a trabajar a Culiacán. Unos ya se van para el otro lado. ¿Cambié? ¿Cambiaste? Sí. ¿Cómo está? ¿Sobró? 8 pesos cada sombrero sale. Me dio 3. Son 24. Le sobran 4 pesos. Voy a guardar para completar cuando falta. Pocos se quedan. Trabajan en estas pequeñas obras o en el campo. Aquí nomás sembramos maizito y grijolitos nomás con eso. Y vendemos unos, y ganan poquito, unos 50 pesos al litro. A veces, a veces 30. La migración lo es todo, pues. Una migración que, sin embargo, al aumentar, aumenta los riesgos, aumenta los duelos. Y con el duelo, la pérdida de la única tabla de salvación. Unos pierden, unos ganan. Así es la vida. Así es la migración. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.